Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión híbrida que tenemos para platicar un momento con ustedes acerca de diferentes estrategias que se pueden considerar para valorizar sus productos y algunos residuos agrícolas. Como lo mencionaba al principio la compañera, participamos actualmente dentro del Instituto Tecnológico Superior de Perote. Esta institución forma parte de una red de institutos tecnológicos en todo el país, alrededor de 250 institutos tecnológicos, todos agrupados en una institución más grande, considerada la institución más grande de América Latina, que es el Tecnológico Nacional de México. Esta es una institución dedicada principalmente a la impartición de ingenierías, a la formación de ingenieros en diferentes disciplinas. Tenemos varias ingenierías. Nosotros, como tecnológico de perote, tenemos siete ingenierías, prácticamente de todas las áreas. Tenemos alimentarias, forestal, informática, gestión empresarial, energías renovables, electromecánica. Y tenemos una maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Este instituto, pues es relativamente joven, ¿verdad? Inició sus operaciones en el año 2002 por decreto de creación, pero ya de manera formal en el año 2004. Es una institución relativamente joven. Yo soy una estudiante que ingresó en el año 83 a la preparatoria agrícola. Ahí hice mis tres años de formación a nivel media superior. La situación en su momento, ¿verdad? Yo tenía la encrucijada de cuál es el programa educativo al cual me iba a enfocar. Yo tenía ganas, me gustaba muchísimo fototecnia y también me gustaba mucho la parte de agroindustrias. Finalmente, pues ganó agroindustrias y la verdad es que me siento muy contenta, muy satisfecha de haber elegido esta carrera porque realmente me ha permitido desarrollarme muy bien durante toda mi trayectoria académica. Al inicio, debido a que provenía de una institución de ingeniería en agroindustria, trabajé un tiempo en Visaflor, en la empacadora de Rosa. Muchos de nosotros, los egresados de la universidad, casi siempre es nuestro primer empleo, ¿verdad? Y después trabajé en una empresa procesadora de lácteos en Tizayuca, en Hidalgo, en Leche Boreal. Y fue a través de estas experiencias en la industria que yo pude darme cuenta que mi vocación estaba un poco más en la parte académica, en la investigación. Entonces, bajo esta premisa es que yo me moví, me moví de la industria y estuve trabajando en una institución del Politécnico Nacional que se llama UPIBI, que es una unidad interdisciplinaria de biotecnología. Entonces, ahí estuve trabajando y a través de esta institución es que yo tuve conocimiento del CIMBESTAP, que es también una institución que se dedica a la impartición de posgrados. El CIMBESTAP tiene una línea de investigación que es el cultivo de tejidos vegetales. Y dado que yo venía de Chapingo, bueno, pues es el área por la que yo empecé a hacer mi desarrollo, mi desarrollo profesional, pero no enfocado a la micropropagación, sino más bien enfocado a la producción de metabólicos, principalmente metabólicos secundarios de plantas. Entonces, es ahí donde yo empecé a tomar el amor por las, encontrar alternativas para la valorización de especies vegetales. Más adelante, su servidor estuvo trabajando, me mudé al Ciatec en Guadalajara, en el Ciatec en Guadalajara, que es un centro con ACID. Estuve trabajando durante 10 años, durante estos 10 años, incursioné en la parte de biotecnología. A los últimos años en el CIMBESTAP estuve trabajando como auxiliar de investigación y tuve la fortuna de ser auxiliar de investigación del doctor Carlos Casas Campillo, que es considerado el padre de la biotecnología en México. Por esta razón es que, a partir de entonces, la mayor parte de mi trayectoria, yo un poco de giro y me he enfocado un poco más a aspectos de biotecnología. Durante mi estancia en el Ciatec, tuve la oportunidad de ingresar al programa de cooperación al postgrado México-Francia, y la fortuna de poder hacer mis estudios de doctorado en la Escuela Nacional de Ingenieros, ¿verdad?, de TULUS, a partir del 2000, ¿verdad? Y una vez que regresé del doctorado, bueno, pues ya con todas las ganas de incursionar en la parte del sector productivo, me incorporo al tecnológico de perote, primero en el programa educativo de ingenierías alimentarias, y más adelante en la maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Una de las cosas que sí les quiero decir, durante todo mi desarrollo profesional, siempre que menciono que vengo de Chapingo, es una puerta de entrada a muchos sitios. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo, en mi desempeño profesional, el poder decir que soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo. Sí, es más o menos el panorama general de lo que yo les puedo comentar acerca de mi trayectoria. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, tengo el nivel 1. El año pasado también tuve la fortuna de ser seleccionada como ingeniera destacada, en este caso por el Colegio de Ingenieros, durante el día del ingeniero el 1 de julio. La verdad es que sí, he tenido pues algunos reconocimientos, y que considero que están basados muchas veces en la formación básica que he tenido a través de mi egreso como ingeniero agroindustrial de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, esa es más o menos una descripción breve de cuál es mi trayectoria. Tengo en el tecnológico alrededor de 18 años, 19 años casi ya voy a cumplir. Soy la responsable de la creación del área de investigación. En sus inicios esta institución no tenía área de investigación, yo llegué y se hizo la apertura. Actualmente tenemos una subdirección de investigación. Se crearon también tres laboratorios especializados de esta misma área, uno en biotecnología, uno en análisis y otro en biocombustibles, que están operando de manera continua. Y, bueno, actualmente también, además de dedicarme a la docencia, soy la directora académica en esta institución. Es básicamente la información acerca de mí que les quería comentar. En este caso, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca del aprovechamiento de los subproductos y residuos agroindustriales. Y para poder entrar en materia, yo quisiera comentarles un poquito de las motivaciones que nos llevan a pensar en el procesamiento de estos productos. Y básicamente la razón es que un alto porcentaje de los productos agroindustriales, ya sean de carácter alimentario o de carácter directamente industrial, está constituido por los subproductos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el café, ¿verdad? De este producto solamente se aprovecha el grano, la parte interna, y se desperdicia o se deja toda la cereza, se deja también toda la parte de la planta. La misma situación, si nosotros pudiéramos hacer la comparación con el maíz, con el arroz, con las semillas oleaginosas, veríamos que una buena cantidad no se aprovecha o no se está consumiendo. Tiene varias complicaciones esto. En primer lugar, hay un desaprovechamiento económico para el productor, es decir, podría obtener más ganancias, por un lado, y por el otro puede llegar a tener efectos ambientales. Retomo el tema del café. El café es un sistema producto agroindustrial muy importante para México. Sin embargo, mucha de la cereza que se desculpa durante el proceso, el resucitamiento del café, se dispone inadecuadamente. ¿Dónde se dispone? Pues en cerca, junto a ríos, ¿verdad? O en terrenos donde hay mucha liciviación, y entonces finalmente terminamos teniendo contaminación de tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas. Esta contaminación, como sabemos, además de que nos limita la disponibilidad de agua limpia para consumo humano, limita el desarrollo de las plantas, limita el desarrollo de las especies animales. Entonces, es urgente, por las dos razones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, buscar alternativas para estos productos. En el año 2000, 2013, sí, 2017, seguramente ahora debe ser más, se había hecho una estimación de cuánto se generaba de subproductos, de la agroindustria y de la actividad agrícola. Y, por ejemplo, podemos nosotros ver que se generan alrededor de 60 millones de toneladas de materia seca de subproductos de la agroindustria, entre los que destacan pues algunas cascarillas de arroz, de algodón, de ajonjolí, los bagazos de caña de azúcar, y también en campo se pueden generar hasta alrededor de 17 millones de toneladas. Esta es una enorme cantidad que nos permite, de alguna forma, visualizar todo lo que podríamos hacer con estos materiales, ¿sí? Dada esta situación, es que es importante la propuesta de alternativas de valorización, ¿sí? ¿Cuáles son estas alternativas? ¿Cuáles son estas posibilidades de valorización? Nosotros, que estamos trabajando con esto desde hace varios años, las hemos agrupado principalmente en tres grupos, ¿sí? Las alternativas de valorización alimentaria, las de carácter energético, y tenemos un tercer grupo de valorización, que sería la valorización industrial, ¿ok? Platicaremos brevemente acerca de estos tres enfoques de valorización de los subproductos, y empezaríamos primero con la alimentaria. En el caso de la alimentaria, nosotros reconocemos principalmente, no digo que sean los únicos, pero son los más comunes, dos procesos de valorización. El primero de ellos sería la extracción, y el segundo sería la fermentación. En el caso de la extracción, tomemos como ejemplo el café, que es un producto que ya he estado mencionando con anterioridad. En el caso del fruto del café, que se conoce normalmente como cereza, nosotros reconocemos varias estructuras a la comida del fruto, y principalmente nosotros vamos a consumir, ¿verdad? La zona central del fruto, y normalmente las cascarillas y la cereza se van a desechar. Aunque hay algunas estrategias ya de algunos productores que están extrayendo a partir de la cereza la cafeína para fines comerciales, de todas formas todavía sigue habiendo una gran cantidad de estos subproductos que se desechan o que se disponen inadecuadamente, ¿sí? En el caso de la cascarilla, del café, y de la zona esta que recubre al grano que se conoce como piel plateada, se ha encontrado desde el punto de vista alimentario que pueden ser una muy buena fuente de fibra dietética. Esto es porque, en el caso, por ejemplo, de la cascarilla, por cada 120 kilogramos de cereza de café verdes, se pueden obtener 2.5 kilogramos. Los estudios que se han hecho con estos materiales muestran que son ricos en fibra dietética, ¿sí? Además de fibra dietética, puede tener altas cantidades de azúcares solubles, principalmente del tipo de azúcares pentosas, ¿verdad? De algunas exosas. Y también, una cosa muy importante en el caso de estos materiales, es que son ricos en fibra soluble. Esta fibra soluble, hay algunas fibras ya muy famosas como la inulina, ¿verdad? Pero también las fibras de café podrían ser consideradas como productos funcionales, ¿sí? Por ejemplo, productos prebióticos. ¿Qué es un producto prebiótico? Pues un componente que favorece el desarrollo de microorganismos benéficos dentro del estómago de los humanos, ¿sí? Entonces, es un producto que vale la pena evaluar si es factible la extracción de este tipo de componentes y la comercialización. Además de estos posibles productos prebióticos que ya les mencionaba, estos materiales también son ricos en compuestos de naturales antioxidantes, ¿sí? Tales como los polifenoles o el ácido clorogénico, que ya son componentes que se asocian con el retardar el envejecimiento en humanos, ¿sí? Entonces, básicamente esas serían de las principales características de este material, ¿sí? También, en el caso de la pulpa de café, se han hecho los análisis, se ha encontrado que es muy rica en algunos elementos minerales, en líquidos y en carbohidratos. Esta característica de tener alto contenido de carbohidratos y tener además otros compuestos nutritivos, la hacen adecuada para, por ejemplo, procesos de fermentación, ¿sí? A través de procesos de fermentación se pueden obtener una serie de alimentos que van desde ácidos orgánicos, pasan por la producción de biomasa microbiana y terminarían incluso con la producción de alcohol. De alcohol que pudiera utilizarse, bueno, pues para aplicaciones alimentarias o para aplicaciones industriales, ¿sí? También este componente del fruto de café tiene alto contenido de celulosa, de hemicelulosa y de lignina, que son materiales que más adelante vamos a mencionar, podrían tener otras aplicaciones, principalmente en la etapa de valorización energética, ¿sí? Bien, en el grano, perdón, en el fruto del café también se han encontrado algunos otros componentes que aunque no son, no están directamente relacionados con los productos alimentarios, pueden ser benéficos para la salud, es decir, también los vamos a consumir a través de los alimentos o a través de productos farmacéuticos. Se ha encontrado la presencia de compuestos antimicrobianos y de compuestos antiinflamatorios y en el caso de los compuestos antioxidantes con efectos antiedad o efectos retardantes del envejecimiento. Entonces, es un producto en el cual se tiene que desarrollar la cadena de procesos que permita poder extraer los componentes y poderlos valorizar para otras aplicaciones. El otro proceso general que habíamos mencionado a través del cual nosotros podemos procesar a los subproductos agroindustriales es la fermentación. De los componentes que mencionamos hace un momento en el café, bueno, muchos de estos también podrían irse hacia la fermentación. La fermentación es un proceso bioquímico en el que se parte de componentes orgánicos, ¿verdad? Que en este caso pudieran ser los residuos agroindustriales y a través de la acción de microorganismos o de partes de estos microorganismos nosotros vamos a tener la oxidación parcial de esos compuestos de gran tamaño y vamos a obtener compuestos orgánicos de menor tamaño. En el sentido estricto, la fermentación se debe llevar a cabo en ausencia de oxígeno. Sin embargo, ya ahora con el avance de la biotecnología, se le llama fermentación a cualquier proceso que pueda ser susceptible de escalarse para obtener bienes o servicios útiles al hombre en el que intervengan microorganismos. Sean estos procesos de tipo aerobio, es decir, en presencia de oxígeno o de tipo anaerobio en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces sería cualquier procesamiento a través del cual nosotros pudiéramos obtener un bien que nos sea útil, ¿sí? En el caso de la fermentación, nosotros reconocemos diferentes tipos de fermentación entre las que destacan, la fermentación alcohólica, a través de la cual pues obtenemos vino, cerveza, sidra, la fermentación láctica, en la que nosotros podemos obtener alimentos como el yogur, como las carnes fermentadas, como el famoso chucrut, ¿verdad? Que es una col que se somete a fermentación láctica con altas cantidades de sal, ¿verdad? También podemos tener algunas fermentaciones fúngicas, por ejemplo, la que se utiliza para la producción de salsa de soya, para la producción del famoso queso azul, los quesos roquefort, ¿verdad? Que tienen un sabor muy fuerte y que tienen una coloración azul precisamente porque tienen el hongo crecido sobre el queso. Y una, bueno, de las tecnologías muy usadas actualmente, bueno, la producción de hongos comestibles. Y también podemos producir nosotros vinagre a través del empleo de bacterias lácticas y otra serie de productos que pueden ser utilizados con fines alimentarios. Aquí pues nada más una imagen, ¿verdad? De una, de un, el establecimiento de una empresa productora de hongos comestibles. Esta es una fotografía, me parece que de Indonesia. Y este, quise presentárselas porque me llamó la atención el nivel tecnológico relativamente bajo que se utiliza, este, casi todas las empresas que yo había visto de cultivo de hongos comestibles utilizan estantería o utilizan sistemas de soporte para poder establecer el cultivo. Sin embargo, si ustedes observan aquí en la imagen del lado izquierdo, este, lo que tenemos son sacos, sacos del cultivo, ¿verdad? Que normalmente es a base de pajas que están apilados, que forman una pared y la cosecha se hace precisamente en la superficie de esta, de esta pared. Es una, es una, este, realmente una metodología que yo no había visto hasta, hasta la fecha. Bien, este, esta, esta imagen, bueno, está, está un poquito pequeña para alcanzarse a ver completa, pero no es otra cosa más que una ilustración de cómo se puede producir algún otro componente alimentario, en este caso ácido cítrico, a partir de bagazo, este, bagazo de caña, ¿sí? Hay que hacer previamente operaciones de hidrólisis, de rompimiento de la celulosa para después poder fermentar con hongos, normalmente la producción de ácido cítrico se lleva a cabo con hongos asperginos, ¿verdad? Y esta es una tecnología, una metodología que ya se realiza a escala industrial, ya es ampliamente conocida. Estas serían, este, las principales estrategias que nosotros localizamos para poder valorizar, este, normalmente cuando, cuando trabajas con, con valorización de, de, de productos agroindustriales, nos asocias todos en un solo concepto que conocemos como biomasa, ¿sí? Entonces, nos referimos a la valorización de la biomasa. Desde el punto de vista energético, al igual que en el caso de la producción de alimentos, también reconocemos dos tipos de procesos. El primer caso se refiere a los procesos bioquímicos, ¿sí? Y reconocemos también, en el caso de la valorización energética, tres procesos bioquímicos. El primero de ellos es la fermentación, el segundo es la transesterificación y finalmente la digestión anaeróbica, ¿sí? En el caso de la fermentación, nosotros vamos a utilizar este proceso principalmente para la producción de alcoholes. Como ustedes saben, ante la situación que tenemos actualmente de la crisis, de la crisis energética que se avecina en los próximos 50 años, se estima que las reservas de petróleo se van a agotar en este tiempo, ¿sí? Y, sumado a la crisis que tenemos ambiental, de la alta generación de gases de efecto invernadero y también del cambio climático provocado por estos gases de efecto invernadero, entonces, se han propuesto diferentes alternativas para el reemplazo de los combustibles fósiles, principalmente las gasolinas. Uno de los componentes que se ha propuesto como reemplazo es precisamente el biotanol, también el metanol y el biogutanol, ¿sí? Estos tres componentes, el metanol es un compuesto de alcohol de un solo carbono, el biotanol es de dos carbonos y el biogutanol es de cuatro carbonos, ¿sí? Los cuatro tienen diferentes aplicaciones como para reemplazar gasolina, por lo menos parcialmente, ¿sí? Y los tres tienen, pueden producirse de materias primas similares. En la imagen, yo lo que les estoy representando es las tres materias primas que se pueden utilizar o la naturaleza de las tres principales materias primas que se pueden utilizar, que serían las que contienen en su estructura azúcares, que son las más fáciles de procesar, las que contienen en su estructura almidones, ¿verdad? Como el maíz, la papa, ¿verdad? La mayoría de los granos, la yuca, algunos cubérculos, y los que contienen en su estructura celulosa, ¿sí? En celulosa encontramos la mayor parte de los residuos que se quedan en campo y muchos de los residuos agroindustriales, las cáscaras de piña, las cascarillas de arroz, ¿verdad? La cascarilla del mismo café que platicábamos hace un ratito. Cuando el material, el material en su producto agroindustrial contiene en su estructura principalmente azúcar, entonces el proceso es muy sencillo. Esos azúcares se extraen del material, ¿verdad? Generalmente se extraen a través de procesos de molienda, ayudados con agua, ¿verdad? Estos jugos que se obtienen del proceso de extracción se fermentan, la levadura más conocida para fermentar estos materiales es la sacaronisa cerevisia, ¿verdad? Y una vez que obtenemos un mosto o un caldo fermentado, se destilan y se purifican porque a través de la destilación obtenemos alcoholes de alrededor del 87 al 90% y después tenemos que purificarlos. Generalmente se utilizan tecnologías de membrana o tecnologías de evaporación que ya son más específicas para concentrar el alcohol hasta cantidades de alrededor de arriba del 99% y que puedan ser utilizados para usarse como combustibles en vehículos. Generalmente, en el caso de Brasil, Brasil ya ha desarrollado mucho esta tecnología y utilizan el etanol casi al reemplazo del 100% de las gasolinas. En el caso de México, ya hay algunas, no se podrían llamar gasolineras, ¿verdad? Pero sí, expendios de venta de etanol. Aquí en el estado de Veracruz, en la zona de la costa, tenemos una gasolinera muy, muy grande que distribuye etanol, pero generalmente el etanol en México se utiliza en porcentajes del 5 al 10%, debido a que para poder utilizar el 100% se requeriría hacer modificaciones a los motores de los vehículos. Entonces, esa es, digamos, la aplicación energética de estos componentes. Si el material que está dentro del residuo o del subproducto agroindustrial es almidón o celulosa, nosotros vamos a requerir hacer una etapa previa de hidrólisis, de rompimiento, de rompimiento de estos materiales, de estas cadenas, para poder liberar las glucosas y ahora sí ponerlas fermentadas. Para los procesos de hidrólisis se utilizan generalmente procesos químicos que no son recomendables porque, como decíamos ahí, es peor el remedio que la enfermedad, se genera una gran cantidad de contaminantes. Entonces, las nuevas tecnologías están utilizando, ahora también se están apoyando en la biotecnología y para la ruptura de esos materiales se utilizan enzimas. Las enzimas, como ustedes saben, son proteínas que generalmente también son producidas por microorganismos. Entonces, este sería, digamos, que el panorama general de la aplicación de las fermentaciones a la producción de materiales energéticos. El otro proceso que también se utiliza para la valorización energética de estas biomasas es la transesterificación. La transesterificación es una reacción química que se lleva a cabo, que se puede hacer ayudada con enzimas también, que se lleva a cabo sobre las grasas, los aceites, y transforma los ácidos grasos en compuestos éster, que se conocen como éster, precisamente porque se pegan a un alcohol a través de un enlace tipo éster. Estos ácidos grasos convertidos a ésteres se conocen generalmente como biodiesel. Entonces, en la imagen que les estoy presentando en la pantalla, ustedes pueden apreciar que como materias primas para este procesamiento, generalmente se utiliza una grasa animal o un aceite vegetal. Aquí les comento, por ejemplo, en algún momento yo platiqué con la Fundación Gran Cascarro, porque ellos están muy interesados en utilizar todas las grasas que se desprenden de los rastros que ellos tienen establecidos con cerdos para poder transformarlas a biodiesel o a jabón, que es otra alternativa también, y poder aprovecharla, que no se desechen y que no contaminen también las aguas. Esta parte es muy importante en el caso de la agroindustria, porque muchas de las agroindustrias en México utilizan aceite como materia prima. Las frituras, las carnes fritas, ¿verdad? Estos materiales tienen la característica de que usan grandes cantidades de aceite. Para los que tienen experiencia en el área de alimentos, sabrán que no se puede freír, no se puede calentar el aceite muchas veces. Después de tres veces, ya no es recomendable, de tres veces que calentamos el aceite, ya no es recomendable ingerirlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se desarrollan compuestos tóxicos en el material, que son responsables de intoxicaciones o en muchos casos de cáncer. Entonces, la recomendación que se les hace muchas veces a las industrias dentro de sus buenas prácticas de manufactura, es que no reutilicen el aceite. Que lo utilicen solamente tres, cuatro veces cuando mucho, y que después lo retiren del proceso. He platicado con algunas pequeñas empresas que hacen ponerse aceite. Y la mayoría de ellos me comentan que lo tiran al drenaje. Un dato importante de este aspecto es que por cada litro de aceite vegetal usado que nosotros tiramos al drenaje, contaminamos mil litros de agua. Entonces, calculen ustedes cuántos litros de agua estamos contaminando al año por la disposición inadecuada de estos aceites. Por tanto, la transesterificación es una opción de procesamiento de este material para su transformación a compuestos ésteres, que se conoce normalmente como biodiesel. Dentro del procesamiento para la producción de biodiesel, se obtiene un segundo subproducto, que es la glicerina. La glicerina puede ser purificada y puede ser utilizada también en la industria química para reemplazar a este mismo componente derivado del petróleo. Entonces, en este enfoque nosotros estaríamos aprovechando un subproducto, en este caso un residuo, porque ya no se utiliza para otra cosa, para generar productos de alto valor agregado. El tercer proceso que se utiliza para la valorización de biomasa de las agroindustrias es la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es un proceso que se realiza con una mezcla de microorganismos, con un consorcio de microorganismos que se desarrollan sobre la materia orgánica bajo condiciones anaeróbicas. Deben ser estrictamente anaeróbicas para que se obtenga el producto que a nosotros nos interesa, que es el metano, que en conjunto con otros componentes que salen en esta serie de gases, conforman lo que conocemos nosotros normalmente como biogás. Generalmente para este proceso se utilizan reactores anaeróbicos, que no es otra cosa más que contenedores completamente sellados, o que tienen un sistema de trampas para evitar que haya ingreso de oxígeno, ¿verdad? Y que el proceso sea completamente anaeróbico. Déjenme decirles que la implementación de un sistema de digestión anaeróbica es muy sencilla, sin embargo es un proceso muy complejo. Por tanto es un proceso que requiere muchísimos, muchísimos cuidados. Bajo estas condiciones, bueno, generalmente se tienen sistemas de producción de digestión anaeróbica que pueden ser continuos o que pueden ser el lote, en los que nosotros podemos utilizar residuos de la industria agroalimentaria, residuos de cosechas, residuos de la ganadería, ¿verdad? O las mezclas de ellos, las podemos procesar dentro del digestor y podemos obtener el gas que va a ser utilizado, que puede ser utilizado como combustible, perdón, o que puede ser utilizado para la generación de energía eléctrica. Sí, esta tiene la ventaja, tiene dos ventajas. En primer lugar, yo no desecho los subproductos. En segundo lugar, obtengo un combustible. Y en tercer lugar, el carbono que yo estoy fijando, lo transformo a un fertilizante y entonces evito que se vaya a la atmósfera. Sí, al momento de que ya no se hace la fermentación en exteriores, ustedes saben que la ganadería, los desechos de la ganadería son de los principales contribuyentes de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera. Entonces, al momento que yo los proceso en el digestor y recupero el biogás, estoy contribuyendo también a fijar el CO2 en el suelo y evito que se vaya a la atmósfera. Entonces, también es una gran contribución para la reducción de gases de efecto invernadero. Sí, ese es el tercer proceso de los bioquímicos que utilizamos nosotros para valorizar biomasa. Sí, el otro grupo de procesos que nosotros podemos utilizar para aprovechar esta biomasa son los procesos termoquímicos. En los procesos termoquímicos, nosotros vamos a reconocer tres. El primero de ellos es la combustión. Sí, la combustión es un, es un... Permítanme, ¿qué pasó aquí algo? Disculpen. Sí, la combustión... Disculpen si me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ok, disculpen. Sí, este, les decía, en el primer lugar, el caso de la combustión, la combustión es un proceso de oxidación, es un proceso de oxidación que ocurre obviamente en presencia de oxígeno, es una oxidación completa en la que la materia orgánica se transforma, ¿verdad?, en calor, ¿sí?, y se transforma en cenizas, ¿sí? Esos son los dos principales productos que se obtienen. Este proceso es uno de los más antiguos utilizados por el hombre. Los hemos utilizado para calentarnos y los hemos utilizado también para cocinar alimentos. Pero en la industria se puede utilizar para alimentación de calderas, para procesos en los que se requiere calor, ¿verdad?, o bien para que a través de estas calderas se puedan alimentar turbinas y se pueda producir energía eléctrica, ¿sí? Este, la combustión es un proceso bastante eficiente, siempre y cuando se realice bajo las condiciones apropiadas. La combustión normalmente se realiza a temperaturas arriba de 650 grados centígrados, ¿sí? Y es requisito, es requisito indispensable la presencia de oxígeno. Como les comentaba, su finalidad última es la generación de calor, calor que se va a utilizar para diferentes funciones dentro de la industria, ¿sí? El siguiente proceso que tendríamos es el de la pirólisis, ¿ok? La pirólisis es un proceso también de oxidación, pero a diferencia de la combustión, la pirólisis es una oxidación parcial, ¿sí? No es completa y además es una oxidación que se realiza en ausencia de oxígeno, ¿sí? Por tanto, al no quemarse completamente el material, se nos produce otro componente que sería carbón, ¿sí? Este carbón generalmente se conoce como biochar, ¿sí? Y este biochar es muy apreciado en la agricultura porque se le han encontrado diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el biochar puede ser utilizado para destoxificar suelos. También puede ser utilizado como nutriente y también puede ser utilizado para depurar aguas residuales. Entonces, actualmente en la industria el biochar tiene un buen mercado. Generalmente se utilizan sistemas controlados, sistemas cerrados para poder lograr las condiciones. La pirólisis es un proceso de combustión rápida, ¿sí? Generalmente tarda algunos minutos. Hay algunos procesos de pirólisis que pueden tardar segundos, ¿sí? Generalmente se realiza a temperaturas menores que la combustión y se generan, además del biochar, se puede generar aceite pirolítico que puede ser utilizado como biocombustible y se generan gases de combustión que se pueden utilizar también para alimentar turbinas, para producción de energía eléctrica. Pero el principal componente de la pirólisis es el famosísimo biochar, ¿sí? Ese es el segundo proceso que nosotros podríamos considerar para la valorización energética a través de procesos termoquímicos. Y el tercer proceso es la gasificación. La gasificación también es una oxidación de la materia orgánica que se realiza, ¿sí? Bajo atmósferas en las que hay baja cantidad de agua y baja cantidad de oxígeno, ¿sí? Por tanto, la gasificación va a transformar a la biomasa principalmente en gases de alto valor energético. Principalmente, principalmente vamos a obtener monóxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono y un poco de metal. Y generalmente estos gases se alimentan directamente a turbinas para obtener, para producir energía eléctrica, ¿sí? Estos procesos son muy conocidos, muy utilizados en Europa. En Europa hay grandes plantas de gasificación, aunque tienen un problema. La mayoría de ellas no utilizan biomasa como materia prima, sino utilizan carbón mineral, ¿sí? Es recomendable que se pudiera ir haciendo la transición para reemplazar esta materia prima, que es carbón mineral, hacia el uso de biomasa, porque hay diferentes estudios que han demostrado que es altamente eficiente, ¿sí? Entonces, eso es otra alternativa para poder aprovechar la materia que proviene de la agroindustria, ¿sí? Y una otra aplicación de esta biomasa de la agroindustria, pues es la aplicación industrial, ¿sí? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bioplásticos. Los bioplásticos, pues son polímeros, polímeros obtenidos de diferentes materiales, principalmente de vegetales, aunque también se pueden obtener de algunas materias animales, proteínas, grasas, y que pueden reemplazar a los polímeros derivados del petróleo, por ejemplo, al poliéster, al poliuretano, ¿sí? Al PET, al mismo PET. Algunos reemplazan a las polilactonas, ¿verdad? Que se utilizan para impresión en 3D y que se producen normalmente a través de procesos químicos de transformación de la biomasa o bien pueden ser a través de fermentación. Hay un grupo muy especial de bioplásticos que son los polihidroxialcanuatos que se producen por microorganismos y que tienen muchísima aplicación para el reemplazo de los plásticos. En este apartado, yo les quiero comentar, nosotros como institución estamos trabajando actualmente en el desarrollo de bioplásticos enfocados precisamente a la producción de poliuretano. Para la producción de poliuretano, ya lo estamos haciendo, ya tenemos desarrollado el proceso, ya estamos obteniendo poliuretano, utilizando como materia prima aceites vegetales, ¿sí? Hacemos, los aceites vegetales tienen la característica de que en su constitución tienen polioles, ¿verdad? Que son los mismos que se pueden extraer del petróleo. Entonces, estos polioles los estamos polimerizando y estamos obteniendo ya poliuretano. En este momento, estamos en la etapa de transformar ese poliuretano a un bioplástico que sea completamente biodegradable a través de la adición de un polímero vegetal natural para que podamos empezar a hacer empaques alimentarios. Entonces, es una aplicación. Este aceite, este aceite que estamos utilizando, es aceite residual de cocina y también es aceite miguerica, que no es un aceite comestible, sino que es un aceite que se utiliza en la industria, por lo tanto, no comprometemos la seguridad alimentaria. Por otro lado, otro de los productos que se pueden obtener a través de la valorización de las biomasas agroindustriales son los materiales compuestos. En la imagen les estoy mostrando, también estamos trabajándolo nosotros ya, un material compuesto constituido de acerrín, ¿sí? Cementado con hongos. En este caso, es el crecimiento de Pleurotus ostreatus sobre acerrín y el moldeado, el moldeado que se hace ya con los moldes prefabricados. Nosotros estamos desarrollando ahorita un producto, ya tenemos el bloque que puede reemplazar un bisel, tiene muy buenas propiedades, ya lo estamos probando, pero además le vamos a adicionar un plus. A través del proceso de síntesis de bioplásticos, hemos desarrollado un barniz, o sea, se obtienen los bioplásticos, pero también un barniz plástico que vamos a utilizar para recubrir la superficie de estos materiales compuestos y que nos van a crear un material muy resistente que pudiera ser usado incluso en la industria de la construcción para reemplazar a los uniceles, ¿verdad? O para la industria del empaque, pero que va a tener la característica de que como está recubierto con plástico, con un bioplástico, es más resistente, ¿sí? Entonces este es un trabajo que estamos realizando en este momento en la parte de investigación, pero que también nos habla de la posibilidad de obtenerlos, de aprovechar los residuos agroindustriales. Es un material compuesto que ya hemos probado con la serrín, que hemos probado con pajas de trigo, con pajas de maíz, y que la idea es que pudiéramos probarlo con las diferentes cascarillas que se obtienen en la agroindustria para poder ver la diferencia en cuanto a la resistencia y a la estructura de los materiales. ¿Sí? En cuanto a la aplicación industrial de la biomasa que estamos tratando. Tenemos otras alternativas que, bueno, aquí en la sesión no las voy a abundar mucho. Digo, nosotros como institución, sí conocemos esto, sí lo hemos trabajado en algún momento, pero no somos especialistas en esta estrategia de valorización que sería la producción de compostas. Sí hemos hecho algunos trabajos para algunos viveros a los que les hemos producido. También hemos trabajado para algunos municipios a los que les hemos apoyado al establecimiento de plantas de producción de composta a partir de residuos orgánicos, tanto domésticos como de mercados, pero insisto, no es un área a la que como institución nos estemos dedicando en este momento. Y también a través del aprovechamiento de los productos se pueden producir algunos también biofertilizantes. Y básicamente a través de estas estrategias que les acabo de comentar, pues se puede ver un panorama general de diversas alternativas que podemos seguir para poder valorizar la biomasa. Quisiera pasar en este momento a platicarles acerca de un estudio de caso. Aquí en la presentación tenía yo preparado uno para ustedes. Es el caso aquí del maíz, ¿verdad? Es solamente ilustrar cómo a partir de esta materia prima esencial para nosotros podemos obtener diferentes subproductos. En este caso tendríamos los rastrojos, las hojas de maíz, el olote, el de jayote, ¿verdad? Todos estos subproductos pueden ser utilizados a través de procesos de fermentaciones, ¿sí? Y se pueden valorizar desde el punto de vista energético. El rastrojo, la hoja de maíz y el olote se pueden hidrolizar directamente por hidrólisis enzimática y se puede producir biotanol. El de jayote es uno de los caldos de cultivo más ricos, por lo tanto se puede utilizar tanto para la industria de fermentaciones alimentaria, para la industria de fermentaciones energética y también para la industria farmacéutica para la producción de antibióticos. Entonces es una, como que una, ilustrar la gran cantidad de productos que se pueden obtener a partir de este material, ¿sí? Y también tendríamos nosotros otro ejemplo. Este sí se los voy a platicar más breve, más general, pero estamos hablando del caso de la higuerilla, que es una semilla que nosotros estamos trabajando para la obtención de aceite, ¿verdad? Y a través de esta, lo que yo quisiera nada más comentarles, en la parte inferior de color verde, están los productos que hemos probado que se pueden obtener a partir de este material, ¿sí? En total hemos encontrado que se pueden producir siete diferentes componentes, ¿sí? Entre los que destacan el biogás, el bioetanol, un fertilizante que ya probamos en papa, glicerina, biodiesel, hongos comestibles y pellets de madera que se pueden utilizar para la combustión, ¿sí? Estos productos ya están, nos hemos trabajado tanto a nivel, a nivel este, podríamos decir a nivel laboratorio como a escala industrial. Ya hemos hecho algunas pruebas con estos materiales y hemos encontrado buen rendimiento de cada uno de los materiales. Y es un proyecto que tenemos nosotros relacionado con la instalación de una biorefinería, de una biorefinería a partir de suero de leche, ¿sí? Nosotros estamos cerca, ubicados cerca de una región productora de queso. Es grande, es grande, y también tenemos otra que se llama La Joya. Se producen sobre todo quesos tipo Oaxaca y algunos quesos frescos. Y se tiene el problema, se tiene un problema ambiental severo, particularmente en el caso de la zona de Miahuatlán. Sí, les quiero comentar este caso porque sí es muy ilustrativo de cuándo ya es urgente la solución. Miahuatlán es un municipio que se encuentra ubicado junto a Naulipo. Naulipo es una zona turística muy importante y es muy importante, entre otras cosas, bueno, porque hacen zapatos, pero también porque tienen una cascada muy grande, ¿sí? Es una cascada a la que llega mucha gente y que desafortunadamente esta cascada en los últimos años es la zona donde se dispone el suero de leche de las empresas de Miahuatlán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el municipio de la zona está a punto de perder esta alternativa turística porque el río está completamente contaminado. Esto ha hecho, bueno, urgente la intervención y a través de la Secretaría del Medio Ambiente se han propuesto algunas alternativas. En primer lugar, ahorita lo urgente y urgente es que se quite la contaminación. Por tanto, se va a instalar una plata de tratamiento ligada a un humedal artificial que es una de las sistemas más amigables en este momento para tratar aguas residuales porque lo que nos importa en este momento es que se limpie el agua, ¿sí? No vamos a aprovechar los, este, no lo vamos a valorizar, solamente le vamos a quitar los contaminantes para limpiarla y para que el agua pueda volver a ser usada tanto para uso doméstico como para que pueda ir a este río que es tan importante para la región. Y también se está trabajando en las alternativas de valorización de este componente. Basados en la composición química del suero de leche que ustedes están viendo ahí en la pantalla y que nos muestra que tiene un alto contenido de proteínas, de lactosa, ¿verdad? Y de lactosa, también de grasas. Este material puede ser utilizado para obtener otros productos. Nosotros, a nivel piloto, ya hemos desarrollado, a esto nosotros le estamos llamando con enfoque de biorefinería, porque vamos a generar como principal producto etanol, pero algunos otros subproductos dentro del mismo proceso, ya hemos desarrollado, ¿verdad? La metodología, insisto, les decía, a nivel, ahí está la piloto, para la valorización del suero de leche bajo este enfoque que ustedes tienen en este momento en la pantalla. Me regreso con ustedes brevemente nada más para que vean la composición del suero de leche, que es la que no, no, este, la que les había puesto en la anterior, ¿verdad? ¿Sí? En donde les expresaba por la alta cantidad de nutrientes que tienen. ¿Sí? Este es el enfoque de biorefinería que le estamos dando nosotros a la producción del suero, al aprovechamiento de la valorización del suero de leche. En primer lugar, y ya está, y ahí ya les presento yo cuál es el proceso que se va a seguir, ¿verdad? Se dará un tratamiento térmico a través del cual, este, recuperaremos el, el, la fracción grasa junto con la, con parte de la proteína para la elaboración de un queso untable. ¿Sí? Después, a través del proceso de filtración de membrana, se recuperará la proteína, la globular del suero para elaborar un suero, perdón, un suplemento alimentario o alimenticio. Y después, este, el suero, ya sea de forma directa o por secado o por aspersión, será fermentado, este, a través de fermentación alcohólica y destilación para la producción de una bebida alcohólica. En este caso, la finalidad es obtener alcohol que se pueda utilizar para la elaboración de los famosos toritos que son muy famosos en esta región. Y, por otro lado, también se está proponiendo la fermentación aerobia para la producción de ácido cítrico. El proceso también ya está desarrollado, ya se, ya se, ya fue probado aquí en el tecnológico. Este, la parte de las vinazas de la destilación, este, se propone su uso, este, para, a través de filtración recuperar la levadura, que es una levadura probiótica, porque estamos utilizando una cepa nueva, no es sacaromises, estamos usando cluiveromises, que es una levadura probiótica, y las vinazas se llevarían a tratamiento que puede ser como agua residual, que se puede poner, tratar a través de sistemas de humedales, que les comentaba que son sistemas muy amigables de tratamiento de agua residual, a través de procesos de digestión anaerobia, o bien, a través de una celda de combustible microbiana, que también es un sistema que estamos nosotros trabajando aquí en el tecnológico, y que no es otra cosa más que un sistema de tratamiento de agua residual, en el que se genera energía eléctrica. Entonces, ustedes observarán en la parte inferior, la propuesta de ocho productos obtenidos a partir de un subproducto que actualmente se está tirando, ¿sí? Y que van desde productos alimentarios hasta productos energéticos y productos con aplicaciones a la industria. Entonces, este es el ejemplo con el que yo quería cerrar con ustedes la presentación. Bueno, pues vamos a concluir solicitándole, doctora, un mensaje a todos los colegas que están conectados, a los estudiantes, a recién egresados, ¿qué mensaje les da, ¿no?, en el desarrollo, en su desarrollo o futuro desarrollo profesional y ahí concluirnos con la sesión. Sí, muchas gracias. Pues, en primer lugar, quisiera decirles que es un privilegio ser egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo eso siempre lo he expresado. Es un privilegio tanto haber estado dentro porque se viven experiencias únicas pero también cuando ya estás fuera se vive mucha hermandad con los colegas que ya están egresados donde te los encuentras se forma así un núcleo y somos cabros que chapingueros contra lo que venga, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy bonita. A mí la verdad es que el conectarme con algunos colegas sí me ha permitido pues obtener algunos apoyos para poder realizar la actividad que estoy haciendo. También considero que haber egresado de Chapingo te deja una forma de ver la vida, de ver las cosas. Algo que me ha ayudado muchísimo es que durante toda la estancia dentro de la institución hicimos muchos viajes de estudio y de esta forma yo he perdido el miedo ¿sí? He ido a casi todos los viajes que he hecho han sido precisamente porque estás acostumbrado porque traes ese chip instalado en el que dices a donde haya que ir, a donde esté el trabajo, ahí vamos a estar nosotros. Entonces, pues yo les deseo muchísimo éxito a quienes están empezando en la vida profesional y les comento que, bueno, es para ustedes una gran ventaja iniciar en este desarrollo habiendo egresado de Chapingo. Nos forman de una manera excelente y tenemos muchísimas competencias que nos permiten ser muy competitivos en el desarrollo profesional. Entonces, la única, bueno, también la última que yo les daría, no se dejen llevar a veces por el querer encontrar el súper trabajo al principio, ¿sí? Todo llega a su tiempo y están muy bien preparados para lograrlo. Entonces, agradezco muchísimo su presencia y pues con eso me despido. Gracias.